La lupa mágica de la palabra Donde se nos asoman los de las teclas Y nos proporcionan un pedazo ya La lupa mágica de la palabra Con la conducción de Alejandro Gil Desde San Miguel de Tucumán La lupa mágica de la palabra La palucajima de la Bralama De lunes a viernes A las doce de la noche En Capó Mientras todos duermen Algo muy extraño ocurre En los laboratorios químicos Rx Seguinos en Twitter Arroba Radio Caput O en Facebook Radio Caput Radio Caput.com Estás conectado Estás en Caput Entrañables Entrañables Hola Mi nombre es Martín García Esta tarde vamos a hablar con Pablo Escarmo Llano Un realizador Un documentalista Un director Un guionista Un productor Con el cual hemos compartido muchos trabajos Pero además Hemos podido admirar los suyos Bienvenido Pablo ¿Cómo andas Martín? Entre las cosas que comenté en el anuncio de tu presencia Apareció 16 Nikkei En la película de los japoneses que vivían en Argentina Muchos de ellos nacidos en Argentina Desaparecidos por la dictadura del proceso Ese trabajo fue un trabajo intenso Contá un poco Sí Fue un documental Este Sí Sobre los Nikkei Los Nikkeis En principio Sí Son nacidos fuera de Japón Sí O sea Son hijos de japoneses emigrantes Sí Este Y en ese momento Eran los 16 Nikkeis Miembros de la comunidad japonesa Que habían desaparecido Sí Durante la dictadura Este Llegó muy por casualidad Sí O me llegó a mí ese documental Y después la posibilidad de dirigirlo Porque era una Carina Graciano Una Productora de TN Sí Un día la mandaron a cubrir Una marcha del 24 de marzo Sí Y le dijeron color Bueno nada Ella vio a los japoneses Más color que eso Imposible Una marcha de japoneses En el 24 de marzo Hasta ese momento No era nadie Los conocía Se acercó a ellos Se empezó a hablar Le contaron un poco su historia Y por supuesto No se la Creo que grabó un par de imágenes Para TN Pero se quedó con los contactos Y empezó a hacer todo lo que fue la producción periodística De eso ¿Sí? Cuántos padres Abuelos Bueno hablando con los familiares Y qué había pasado en cada caso Y bueno Ella era productora Pero bueno Estaba alejada del mundo del cine Nos contactamos a través de un amigo Y bueno Me ofreció dirigir el documental Lo presentamos Empezamos a pelear contra las barreras del inca Pero finalmente logramos el apoyo Y logramos que en lo que habrán sido cuatro o cinco años Poder realizarlo Silencio roto se llamaba Porque era la historia De la comunidad japonesa En realidad de familiares de desaparecidos De la comunidad japonesa Que luego de muchos años Con mucho prejuicio Con una incluso presión cultural muy fuerte Porque por lo general La cosa de no ponerse al poder Es algo muy fuerte en la cultura japonesa De respeto por el orden establecido Pero bueno Lograron salir a la calle Y armaron su organización Y bueno Y lograron que por lo menos Se visualizara Y se reconociera su historia Porque eran pibes que A pesar de haber vivido su infancia En la comunidad japonesa Y en esas costumbres Habían hecho la escuela acá Habían empezado a laburar acá Y se habían comprometido Con la realidad del país Para ellos Claro Una cosa muy extraña Los japoneses peronistas Los japoneses Bueno Hubo muchas diferencias Y peleas intrafamiliares Porque por ejemplo Matrimonios Que no se hablaron más Porque el padre decía No, como mi hijo Se va a revelar A la autoridad militar Y las madres Por supuesto Siempre sosteniendo la lucha Y defendiendo a los hijos Es increíble La cantidad de veces Es que uno Sin proponérselo O digamos Sin ninguna cuestión extra En cada esquina Se da vuelta Y encuentra El drama De la dictadura Con la mayor cantidad De matices Que uno se pueda imaginar O ni siquiera Se puede imaginar Nosotros vamos Abordando etapas Vamos superando dolores Vamos construyendo En la medida De nuestras posibilidades Una sociedad En la cual creemos Más justa Más amable Más amigable Más fraternal Más entrañable Y uno Cada tanto No tiene más remedio Que rendirse En televidencia De que los enemigos De la Argentina Nos bombardean Matan a chicos Que van al colegio Tirándole bombas Sin discriminar Asesinan Se llevan a mujeres Después de parir Vivas Y las duermen Y las tiran al mar Desde un avión La cantidad De cosas Que uno Tiene que Reconocer De la realidad Es de un dolor De un tajo Tremendo Si totalmente Es como Siguen llegando Algas podridas Desde el mar Yo hoy leía La designación Del jefe De estado mayor Del ejército Echaron A 22 generales Que estaban A punto De ascender Y el que asume Es el hijo De un represor Juzgado Por crímenes De lesa humanidad Que tuvo presencia En la represión Y en los centros Clandestinos De La Plata O sea que Mira Todavía Cuando creíamos Que esa discusión Estaba terminada Viste Aparece nuevamente Sobre el tapete Porque no es Una movida ingenua Echar De hecho Hay bastante Descontento Creo En las mismas Fuerzas del ejército Porque Con ese antecedente De la dictadura ¿Qué ejército Va a querer salir A matar A reprimir Cuando muchos De sus antecesores Terminaron presos ¿No? Entonces hay un dilema Ahí Sí, además Digamos Esos militares Prácticamente Han desaparecido Ya de la Escena nacional Porque Hubo toda una generación Del gobierno De Néstor De Nilda Garré Del Manco Brown El general Que hizo de rector De lo que sería La Universidad De las Fuerzas Armadas Que pudieron Generar Una Una generación San Martiniana Digamos ¿No? Sí La misma sociedad Los ubicó Además Y ni que hablar La justicia ¿Sí? Este Pero bueno Digamos No es ingenuo Que hayan nombrado Como jefe Del estado mayor Del ejército Al hijo De un represor Reconocido ¿Sí? Hiciste un trabajo Muy interesante Sobre Malvinas También Sí Fue Eso fue Una serie Yo estaba trabajando En ese momento En Cuatro Cabezas En Punto Doc ¿Sí? Por suerte Justo ese año Me corrí Que fue el año En que Bueno Punto Doc Medio se cayó Y desapareció Y me habían puesto A hacer los documentales Para Eran cuatro documentales Que producí Y realizaba Cuatro Cabezas Para Telefe ¿Sí? Este Uno era Sobre las abuelas De Plaza de Mayo Casualmente Hablando del tema Muy interesante A mí fue de los que Más me gustó hacer Porque Era la Era lo que preparaban Abuelas Y Digamos Y todos los amigos Y familiares Preparaban como una bitácora Para cuando aparecía Un nieto Le entregaban Todo un cofre Con cassettes Con entrevistas A amigos de los padres Que por ahí Iban a morir Y ¿No? Bueno Nada Con toda la historia De sus viejos En audio Y en gráfica ¿No? Este Que fue Realmente Hicimos Hicimos un seguimiento De las chicas Que iban a realizar Las entrevistas Por varios puntos Del país La entrevistamos A Estela Fue un buen documental Y el otro Fue el de Malvinas Que fue un documental Este Como de reivindicación Vinieron con nosotros Dos soldados Dos excombatientes ¿Sí? Y fuimos Y fuimos a grabar El lugar Donde habían combatido En una especie De formato De reality En el monte London ¿Sí? Y fue emocionante Además porque Encontraron cosas Personales suyas Que yo La media Con la que hacían El mate cocido Uno encontró Su gorrita El birrete ¿Sí? Y el lugar Y nada La emoción De sentirse ahí Vivos Sanos y salvos Sin peligro Pero en el lugar Donde estuvieron A punto de morir ¿No? Este Y Y fue muy loco Porque Viste Llegás a Malvinas Y te dicen Bueno Hasta que no vuelve El avión A los próximos Siete días No te podés ir ¿Sí? Y los tipos Te dicen Si te mandas Una cagada Vas en cano Cinco días Y después Arreglaste Así que Nada Y te imaginás Delegal Salimos En el Penguin News Que es el diario Local de ellos Ya el mismo día Que llegamos Había una foto Llega delegación A filmar documental Como para alertar A la población ¿Viste? Este Además habían tenido Una mala experiencia Porque había Hacía un año Más o menos Habían ido A filmar Una película Que se llamó Faklan ¿Sí? Y era Una especie De guión Con mezcla De reality De un argentino Que llegaba A la isla Y como que Se cogía Las Malvinés Una cosa así Una venganza Una venganza Erótica Y los tipos No querían saber Más nada Ridículo Sí Además Y los tipos No querían saber Más nada Que se les metan Personajes A grabar Cosas ¿Viste? Pero bueno Era Telefea Habíamos hecho Toda la producción De vida Hablando con la embajada Acá Que se yo Y yo calculo Que ellos también Querían limpiar Un poco la imagen De que bueno Estaba Pero fue Muy loco Porque Era el 14 de junio Creo que era el día De la derrota De la rendición Y estuvimos ahí Ellos hicieron su desfile Y ver A uno Uno de los soldados No quiso venir al desfile Porque dijo No Me caliento Y se pudre todo Y el otro Estuvo ahí estoico Y Tuvo sus rasgos emocionantes ¿Qué sentías? ¿Eh? ¿Qué sentías? Mira Primero una sensación De rechazo absoluta O sea Caminar por las calles Y que bajen las persianas Como diciendo No te queremos ni ver ¿Sí? Este No Y después Realmente Una vida muy Primitiva ¿Sí? Primitiva En el sentido 3.500 habitantes ¿Sí? Este A las 3 de la noche Se hace A las 3 de la tarde Se hace de noche Y corre el whisky A lo loco O sea Que viste Ves gente Ves gente Roja Gorda Fermentada Fermentada Pero bueno Hicimos nuestro trabajo Y Que se yo Nada Visitar el cementerio Se te pone La piel de gallina Y estar en el lugar Donde pelearon Con armas Que no funcionaban ¿Viste? Y ver que realmente Estabas a la mano de Dios Porque era Un terreno Absolutamente árido Sin lugar Donde refugiar ¿Viste? Sí 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 Pero bueno Fue Fue interesante Y fue interesante Para los veteranos De acá Porque en realidad Lo que hicimos Fue contar un poco Que fue la premisa Del documental El viaje a las Malvinas Reforzó La premisa Pero un poco Era contar Que era hoy De la vida De No sé Elegimos un número De 8 o 10 De excombatientes Y como La guerra Les había cambiado La vida A todos Por lo general Para mal Por supuesto Y en esos 4 documentales Después hubo uno Sobre la AMIA Con la Digamos Con el guión Del pájaro Salinas Juan José Salinas Juan José Salinas El pájaro rojo Y otro sobre Que también Lo había producido Juan Sobre Patricia Isaza Una chica Que fue presa En Santa Fe A los 16 años Y bueno Nada Y que luego Después de casi Veintipico de años Logró hacer Toda una investigación De la cadena De represión De Santa Fe Por fuera De los organismos Lo hizo individualmente Y logró Que el juez Garzón En España Pidiera la extradición Del juez Bruza Y otros Dos o tres milicos Más Que además Acusó A un miembro De la Corte Suprema A Rosati A Rosati Claro ¿Vos sabés que lo que desencadena La idea de ella De hacer esa investigación Fue un accidente Que tuvo el juez Bruza Que en el río De Santa Fe En el Paraná Con la lancha Atropelló a un pibe Le dio en la cabeza Y lo abandonó Lo dejó Morir Morir Bueno Al final se supo El tipo iba Merqueado Alcoholizado ¿Viste? Pero bueno Logró escaparse Era juez ¿Eh? Y ella lo escuchó En la radio de su casa Y dijo Hizo lo mismo Que hizo con nosotros Porque resulta Que este juez Bruza Era secretario De juzgado En la época De la dictadura Y presenciaba Las torturas Pistola en el cinturón Y ahí fue donde Ella tomó la decisión De decir Bueno ¿Viste? ¿Sí? Otra vez No lo voy a dejar pasar Hizo una investigación Minuciosa Que nosotros usamos De base Para el documental Y logramos Entrevistar A todos los represores Incluido Bruza ¿Sí? Una gran compañera Patricia Sí Claro que sí Claro que sí Una gran compañera Además reconocida Internacionalmente Protegida Internacionalmente Por los organismos De derechos humanos Eh Vamos Nosotros Ustedes saben Siempre pedimos A nuestros Entrevistados Que Nos cuenten La música Más entrañable Que Puedan elegir Para compartir Así que vamos A escuchar El primer tema Si no canto Lo que siento Me voy a Unir Por dentro He de Gritarle A los vientos Hasta Reventar Aunque Solo Quede Tiempo En mi lugar Si quiero Si quiero Me toco El alma Pues mi carne Ya no es Nodo He de Fusionar Mi resto Con el despertar Aunque se pudra Mi boca Por callar Ya lo estoy Queriendo Ya me estoy Volviendo Canción Paro Paro Tal vez Y es que Esta es Mi corteza Donde La chupeará Donde El río Se caerá Para callar Ya me apuran Los momentos Ya me siento Es un lamento Mi cerebro Escove Ya el final Del historial Del comienzo Que tal vez Reemprendrá Si quiero Me toco El alma Pues mi carne Ya no es Nada He de Fusionar Mi resto Con el despertar Aunque se pudra Mi boca Por callar Ya lo estoy Queriendo Ya me estoy Volviendo Canción Barro Tal vez Y es que Esta es Mi corteza Donde La chupeará Donde El río Se caerá Para Callar Barro Barro Tal vez Barro Tal vez Luis Alberto Espineta Que bárbaro Que hermoso Que Que hondo Que Que Fino Que espiritual Que Espineta Para cantar Casi De cristal Que bárbaro Que personalidad Yo digo A veces Que Mi generación Es la generación De los Beatles Pero Que Nada indica Que los Beatles Fueran mejores Que Almendra Por ejemplo O que Sui generi Está claro Está claro Y además Todavía en esa época No existía Porque La calidad De sonido Digamos Reverenciada Como años después Sí Seguro Bueno Toda esa experiencia De los documentales Que contaste Cuentan Este Los dramas De nuestra era Digamos ¿No? Pero También Hemos compartido Contigo Un montón De documentales Que hiciste Para San Luis Yo me acuerdo Una Una escena Cuando Encaraste El tema Viviendas En San Luis Que es un tema Central En la gestión De los Rodríguez A La vez Que Una familia De una señora gorda Que tenía como Cinco pibes Que dormían Todos En el piso Con los colchones Y que El gobierno Le entregaba Una casa De tres dormitorios Me acuerdo El asalto De la familia A la casa Que estaba Recién estrenada ¿No? Los pibes Diciendo Uh Esta va a ser Nuestra habitación Es decir Por primera vez Los varones Iban a estar En una habitación Las chicas En otro Este No Con agua Luz Y cloaca Claro Que para ellos Que vivían Como en una villa Digamos Este Además nosotros Vimos Los colchones En el suelo Donde dormían Estuvimos esperando Ahí antes Del momento Que le entregaban La casa Y lo que era Entrar a esa casa Este Nueva Recién A estrenar Toda recién Pintada Toda perfecta Y la emoción ¿No? Y ahí uno entendía El código Del peronismo ¿Qué es el peronismo? El peronismo Es eso ¿No? Y hago esto Porque Después de haber pasado Los tres temas Duros De La vida argentina Durante los años De plomo De la dictadura Esta parte Este Que ahora estamos contando La entrega De viviendas En San Luis A las familias Que pagaban Dos mangos por mes La verdad que era Este Era poquísimo Lo que pagaban Como si ahora pagaban Que se yo Diez mil pesos por mes En esa época Eran sesenta pesos Que serían como si Fueran cinco mil Ponele No pero Esa casa Ese testimonio Que vos contás Lo que tenía Como hallazgo Es que era una familia Que vivía En un predio Muy raro Ubicado entre dos caminos Solitaria Era un lugar Un rancho No es que Formaban parte De una villa O algo ¿Viste? Y no se querían Ir de ahí Y le construyeron La casa al lado En el mismo predio Donde estaba Su viejo rancho ¿Viste? O sea que culturalmente Tampoco perdían nada ¿Viste? Sino que mantenían Todo el mismo paisaje Digamos Sí, lo de San Luis La verdad que es una experiencia Fue una experiencia Hicimos como siete documentales Después tuvo El documental De todo el proceso Que el doctor Jorge Pellegrini Hizo durante Doce años Para ir sacando La gente Los locos Entre comillas Que estaban como Apilados en una cárcel Como si fueran delincuentes Y todo el proceso De salir Del hospital psiquiátrico Salir de la cárcel Psiquiátrica Y volver A su barrio De pertenencia A su familia Sí, o a otras familias Que los hicieran acoger Otras familias Sustitutas Que incluso El gobierno Financiaba Para esa tarea Digamos De hacer De madres postizas O de Tías postizas Que los contenían En su casa Eso también Fue una experiencia Fuerte Porque Tuviste que viajar Con ellos Porque A sus casas Donde habían sido devueltos Con los médicos Y ver La reacción De la familia El doctor Pellegrini Decía Tienen que ir A su casa Porque Los locos Se vuelven locos En su hogar En su familia Son El sustrato O el resultado De esa familia Sí Y además La idea básica De que el hospital No es un lugar Para vivir Es un lugar Para pasar por él No para quedarse Eternamente Y esa fue su idea Cuando Adiós al manicomio Es el documental Y Fue premiado Además No sé si en Italia O en Brasil Tuvo premios Sí La idea De Pellegrini Fundamentalmente Que Bueno Que ya venía Con Trabajando esto Creo que en Río Negro Sí Donde él es Oriundo Pero cuando Entró Le dijeron Él Lo que él dijo Fue Había creo que 99 internados Y dijo Este es el tope ¿Sí? Ni uno más O sea De 99 Hacia abajo Vamos viendo Cómo Deshacemos eso En un proceso Que le llevó Transformar Un manicomio Una cárcel Casi En un hospital De día Que podía Atender gente Y por supuesto Que tenía Habitaciones Por alguna crisis Que Pellegrini Consideraba Que no podían Durar más de 4 o 5 días Hasta que vuelva A su hogar Con medicamentos El tema Que ahí era Educar a las familias También ¿Sí? Muchas Se habían deshecho De Los habían abandonado Allí No los veían Hace 15 años Imagínate Llegaban En una ambulancia Dos enfermeros Una enfermera Que se yo Con el loco ¿Viste? Que se lo iban a dejar Se querían morir ¿Viste? Y les daban Las pastillitas ¿Viste? No querían saber nada Y bueno Lo logró Lo fue logrando Con mucha Contra política ¿No? Porque Alguno Alguna vez Tuvo un accidente Entonces decían ¿Viste? Que los locos En la calle Morían atropellados Quemados A lo bonzo ¿Viste? Una cosa Pero bueno Lo logró Lo logró Creo que Bueno Nada Fue una Eso así que Fue una batalla Y una victoria cultural ¿No? Sí De alguna forma Contribuyó Como ejemplo Para Para el proceso Que terminó Cambiando la ley Por supuesto De impuestos mentales Este Modernizando La forma De encarar el tema ¿No? Por supuesto Por supuesto Que no era De dejarlos En depósito En algún lugar Tétrico O turbulento O sospechoso Sino Este Era un proceso Que no se paraba ¿No? Totalmente Y además De un lugar Precisamente Del que nadie Quería hablar Menos la sociedad Para eso Para eso Los encerraban Y los mantenían alejados ¿Viste? Para no hablar de ellos Ni la familia Ni la gente Contaba Contaba Que el primer día Que dice Bueno ¿Cuáles son las actividades Del hospital? ¿Viste? Bueno Primero Se encontraron Con casos Terribles ¿Sí? Que se yo Había Por ejemplo Un señor Que le decían El rengo ¿Sí? Porque claro Caminaba con dificultad Y yo Bueno Nada Pellegrini ordenó El primer día Bañarlos a todos ¿Viste? Sí Cambiar la ropa Lo que descubrieron Es que este señor Lo que tenía Era la uña curva Que le había dado La vuelta al dedo Porque nunca se las cortaron Y se clavaba Las uñas En las plantas Por eso caminaba Ringo No porque fuera Ringo ¿Entendés? O sea El descuido Era desolador ¿Sí? Este Pero bueno Y además de eso Tenía que pelear Contra la misma institución Porque también Muchos enfermeros Habían sido Cómplices ¿Viste? Vayan a saber Qué le habían hecho A los presos Que lo tenían Ahí servido Por supuesto Bueno Además Se aplicaba En el electroshock ¿Viste? Entonces Era pelear Contrato Contra la sociedad Contra los medios Contra los parientes Que no querían Que los locos Vuelvan a la casa No tenía nada a favor Y la ganó Sí, impresionante 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 Lo amamos A Pelegrini Después de esa experiencia Me gustaría Ingresar un rato En tu vida En Rusia Porque es muy divertida Tu experiencia Bueno Eso dirás vos Eso dirás vos Que estaba Te llevó tu papá Porque él tenía que Hacer una misión De contralor Del envío De grano Algo así No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Sí, sí No, yo no Yo conseguí una beca Que tramité Ante la embajada soviética Acá Durante la dictadura Evidentemente Ayudado por mi viejo Que era miembro clandestino Del comité central Del PC Eso me ayudó Evidentemente Y hizo que Al año siguiente Me dieran la beca ¿Sí? Yo había tenido Un par de quilombitos acá Vivía clandestinamente Porque mi viejo Era clandestino Que se yo Así que Me fui antes De que terminara La dictadura A estudiar Dirección de teatro Yo en ese momento Estudiaba teatro Acá con Raúl Serrano O sea Mi juventud La pasé estudiando Además de Magisterio Que yo Teatro ¿Sí? Y fui a estudiar Dirección de teatro Y bueno Finalmente me cambié A cine Y pasé Con un intermedio De un año En Berlín Occidental En esa época Todavía estaba el muro Me pasé Siete años En Moscú Y bueno Es toda una aventura Vivir En un lugar como Rusia Viniendo de Argentina Son dos culturas Completamente Raras Sí Y si te cuento Lo que era para un africano Porque estaba lleno De extranjeros Había En general Los países Mandaban Había una universidad Que se llamaba Lumumba Claro A donde todos los países Mandaban cuadros Fundamentalmente Para formarlos Políticamente Y que además Vuelvan profesionales Ahí estudió ¿Cómo se llama? El famoso Chacal ¿Te acordás? Ramírez El que hizo el atentado A De Gaulle Sí ¿Es él? Sí Bueno Ramírez El estudió ahí Y fue el primero Imagínate En hacer una huelga De estudiantes A los soviéticos Lo sacaron A la patada Del culo Pero él Lo que decía Es eso Era que Lumumba Era una gran fábrica De anticomunistas ¿Por qué? Sí Porque llegaban Y viste Primero Nada Era para que salieran Comunistas ¿No? Claro Salían al revés Muchos ¿Viste? Además porque Porque Claro Tenían todo arreglado Ahí Viste Tenían una beca ¿Sí? Estudiaban ¿Qué sé yo? Pero también querían La libertad del capitalismo ¿Viste? Entonces Todo no se puede ¿Viste? Querés morfar Tener vivienda Y yo bueno Listo Cerrá el orto ¿Y entonces? No Bueno La verdad Que fue una experiencia Hermosa Yo estudié Dos años Ahí Dirección de teatro Estudié Con una María Kniebel Que era una discípula De Stanislavski Imagínate Tenía ochenta y pico de años Y subía En el centro Un edificio De la academia De teatro Subía todos los días Dar su clase Tres pisos por escalera ¿Viste? Bueno Finalmente murió Y ya mi El profesor que vino Era un tipo denso Había sido director teatral Era por supuesto Era héroe de la Unión Soviética Porque además Había hecho campañas teatrales En el frente Durante la segunda guerra ¿Viste? Hacía teatro con la pistola Y a mi Y a mi mucho No me gustaba la cosa De hecho Una vez Le presenté Un monólogo De un cuento Que había traducido De Borges Que se llama Deutsch Reckiem Que es este Es el monólogo De un oficial nazi Que estuvo a cargo De un campo De concentración ¿Viste? Y nada Y acepta Que estar O sea No tiene problema En ser juzgado Acepta el veredicto Del juez Y dice que el futuro Es la violencia Aunque Alemania Tenga que desaparecer Bueno Es un speech Muy borgiano Y este buen hombre Se levantó Y me tiró una silla Y yo de la De mi monólogo Así que ahí Se terminó Nuestra relación Me fui a vivir Un año A Berlín Occidental Había conocido Una alemana Me había enamorado Que se yo Y volví Y ya no volví A estudiar teatro Sino que volví A estudiar cine Logré pasarme a cine Y estudié Y terminé mi carrera De director de cine Carrera Este Particular De Rusia Porque ellos Tienen mucho Era una industria Gigantesca De hecho En la escuela Donde yo En el instituto ¿Sí? El instituto De Erasimo De Moscú Que hoy sigue siendo Un super instituto Era un No sé Dos, tres manzanas Tenía sus propios Estudios De laboratorio Tenía las mesas De montaje Tenía lugares Pabellones De filmación Era una Una industria Sí, sí Como Hollywood Sí, sí Eso era Mosfilm Pero la escuela Misma Ya era Era algo importante Y además Nada Tenías No solo Imagínate Para un estudiante De cine Tu primer película Ya la hacías En 35 milímetros Cosa que acá Es inalcanzable Eso O era inalcanzable Hoy existe Todo lo digital Y ese problema No existe ¿No? Pero en esa época Filmar en 35 milímetros ¿Viste? Uff ¿Viste? Cuando acá andábamos Con la Super 8 ¿Sí? Eh No La experiencia Fue 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 buena Fue buena Desde ya Y bueno Y la vida Viste allá Es como todo Digamos Buenas y malas cosas ¿No? Vamos Yo me voy Me va a gustar Preguntarte Por esas cosas Con ese contraste Con Rusia Después de escuchar El segundo tema Que elegiste El de Carlitos Vieja pared De la rama Tu sombra fue Mi compañera De mi niñez Sin espelador La amiga fue Tu madre selva Cuando te envelado Mi amor primero Con su esperanza Besa mi alma Yo juro tu amor Pura y feliz Que te vací Mi primera confesión Madre selva Hace en flor Que me vieron nacer Y en la vieja pared Sorprendieron mi amor Tu humilde caricia Es como el cariño Primer querido Que siento por él Madre selva Hace en flor Que entrepando se van Es tu abrazo tenaz Y dulzón como aquel Si todos los años Tus flores renacen Hace que no muera Mi primer amor Mi primer amor Pasarán Un los años Y mi desanguario Yo vengo a contarte Mi vieja pared Así aprendí Que hay que fingir Para vivir Decentemente Que amor y fe Mentiras son Y del dolor Se ríe la gente Hoy que la vida Me ha castigado Y me ha enseñado Su credo amargo Vieja pared Con emoción Me acerco a vos Y te digo como ayer Madre selva Hace en flor Que me vieron nacer Y en la vieja pared Sorprendieron mi amor Tu humilde caricia Es como el cariño Primero y querido Que nunca olvidé Madre selva Hace en flor Que entrepando se van Es tu abrazo tenaz Y dulzón como aquel Si todos los años Tus flores renacen Porque ya no vuelve Mi primer Amor Los franceses Lo usaron en un film Si No se si los franceses O los americanos Pero fue el leitmotiv De una película Se me fue Se me fue Pero muy famosa Ya me voy a acordar Así cantaba por Gardel Cantaba por Gardel Y como llegaste vos al tema No lo elegí Porque este es el tema Que mi viejo Mientras me llevaba a la escuela Lo cantaba a la mañana Que eran cuatro cuadras Que es lo que dura Más o menos Así que fue A los siete años Me sabía un tango de memoria Así es Gardel Gardel Después estuviste En distintas provincias Haciendo campañas De comunicación Más ligadas A la política Porque en realidad Lo de San Luis Casi más tenía que ver Con una manera De ser peronista Que con una cosa De campaña Era la divulgación De las obras De ese peronismo Que se mantuvo Digamos a lo largo De los años Sí Sí Este Algún amigo De De San Luis Este Cuando escuche esto Se va a sonreír Porque Yo estuve Transmitiendo un programa Mío de los domingos Desde una radio Que nos repite En San Luis De todos Compañeros Peronistas Pero ninguno Estaba con Alberto Rodríguez Estaban en contra Yo le digo ¿Y ustedes por qué están en contra Si Rodríguez Hacen todo lo que Ustedes que harían Si fueran Gobierno? Dice Sí Pero hace 40 años Que no se resfría ninguno O sea Era tal el liderazgo Que los tipos No podían entrar Porque todos Lo hacían bien Hace 40 años Que están Y nunca se resfría ninguno No hay espacio Sí Bueno Ahí hubo una experiencia Interesante Que es Que al terminar Con la desocupación Con el plan ese Que había creado Que la gente Trabajaba 4 horas Si no tenía trabajo Y Este Y cobraba Lo que ahora serían Que sea 50, 60 mil pesos Que en ese momento Este Digamos El que hacía ese trabajo No necesitaba Hacer otro trabajo No, pero no solo eso Sino que Era el Que nos reíamos Porque se llamaba El PIS ¿Sí? El plan de inclusión social Sí Que lo podía recibir Todos los miembros De la familia Mayor de 18 años Entonces vos tenías Vos tenías una familia De dos De matrimonio Con un hijo De 19 Y los abuelos Lo recibían Que iban a hacer talleres Y qué sé yo Entonces ponele Que fuera hoy Serían como 80 mil pesos ¿No? Pero entonces Bueno Iban 4 8 por 4 32 y pagaba 5 mil La casa nueva ¿Sí? Sí Y además Convengamos Que es bastante más barato Vivir en la provincia Que en Buenos Aires ¿No? Que los números son otros Pero Era también revolucionario Por eso Y porque además Se cumplían trabajos concretos Y no Ah sí, sí Ahí nadie Dejaba de trabajar Pero Lo curioso es que La clase media Se quedó sin Sin la chica Que hacía la limpieza Y sin el muchacho Que era el esposo De la chica Que cortaba el pasto A la quintita Que tenían afuera Entonces Hubo una revolución De la clase media Contra el gobierno De Rodríguez Este Que terminó Poniendo Una cruz De madera De unos 20 metros de alto En la plaza Central De San Luis Frente a la casa de gobierno Y lo acusaban A Alberto Rodríguez De Este Anticristo En realidad Era porque Le había sacado Porque las mujeres Tenían que hacer Las cosas de la casa Porque no tenían Sirviento No Y venía una pelea Que no la había tenido Tanto el Adolfo Pero si la tuvo el Alberto Que fue Que fue el primer documental Que hicimos Que se llamaba Familias Solidarias Si Cuando cierra Todos los institutos De menores Si Y ahí La cápita De cada pibe La tenía la iglesia Si Les cagó Viste Les cagó Una entrada Importantísima Si Y Como es De la misma manera Por eso te digo Que eran políticas Unificadas Transcoherentes Porque de la misma manera Que pasó eso En los manicomios Logró cerrar los orfanatos Los institutos de menores Claro Donde se Si No solo se abusaba De los menores Sino que además Se los esclavizaba Y se cobraba Por eso es una capital Estado Por mantenerlo Viste En una adjudicación Que andás a ver Cuando fue Que tenía la iglesia Viste Si Entonces Esa creo No se la perdonaron Además de Además de que El Alberto Tenía toda una Una fama De hombre Ultraliberal Que no creo Que Que a la muy Conservadora iglesia Puntana Le gustara Después estuviste En Corrientes En la gobernación De Claudia Bello La intervención Mira Tanto en San Luis Como en Corrientes Como en La Rioja Fui llevado a ese mal hábito Por un hombre Llamado Martín García O sea que No me preguntes Como si no supiera Porque me llevaste vos No pero fue una experiencia Muy intensa también La de Corrientes Especialmente La de Corrientes Especialmente Porque Porque Bueno vos Eras secretario de Cultura Y me convocaste Y me dijiste Que haga una miniserie Que Si Había un par de historias Y esa miniserie Fue Un golpe duro Para Para la sociedad Correntina Claro Había Había una Una compañera Que era militante De 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 una De una Localidad Santa Ana Santa Ana Que militaba Para Un Dirigente Que En ese momento Era El gobernador O intendente O algo Del senado No era En realidad era así Era una Una mujer del pueblito De Santa Ana Casada con un peluquero Si Este Ella trabajaba En la salita Y militaba Para el partido Autonomista Si El que iba siempre A Santa Ana Era el vicepresidente Del partido Autonomista Que Con absoluto Digamos Con absoluta presión Psicológica La obligó a ser su amante Ella no quería Tenían un hijo pequeño Y que se yo Bueno nada Pasó un tiempo Y esta mujer Le dice que no Que no quiere Que no quiere La iba a visitar A la salita A tener sexo Y este la mata De un tiro Si si Porque habíamos El machismo De corriente No se puede contar O sea Ninguna discusión Como que no Y bueno Pero lo loco De eso Es que la mata De un tiro Y lo mete preso Al marido Como si el marido La hubiera asesinado Si Y este tipo Estuvo libre Por supuesto Está bien Con una causa Pero el marido Es preso El pibe La madre muerta El nene Con los parientes Que se yo Y bueno Hasta que llegamos Nosotros Hicimos la minisería El tipo Entonces le dieron Problemas en el corazón Lo internaron Que se yo Y no se como hizo Para desaparecer De corriente Después creo que Fue juzgado Este Pero esa historia Que además No teníamos mucho tiempo Porque venían las elecciones Y la idea ahí era Sacar al partido Autonomista Del poder Así que la escribíamos Durante Yo la escribía A la noche Y la grabamos Al otro día En el pueblito De Santa Ana Y todos con actores Correntinos Que hicimos un gran casting Cosa que creo Que ese fue el golpe De efecto En la sociedad correntina Porque veían A sus actores Tocando un tema Que les pertenecía Que les tocaba Que les tocaba de cerca Y le ganábamos a Tinelli En esa época Sí, sí Fue Estamos hablando De los 91, 92 Que Tinelli En esa época Era Sí, sí Ritmo de la noche Claro Lo que pasa es que Todos conocían el tema Todos conocían el caso El tema callado Pero nunca se les ocurrió Que lo íbamos a pasar Por televisión Además pusimos un canal Televisión cultural correntina Que dependía Un canal de aire De aire Sí Por eso tuvo tanto rating Porque la gente No podía creer Que vieran Mostrábamos Ese canal Se armó un poquito después Y ahí vos armaste Toda una programación cultural Programas para pibes Esta miniserie La pasábamos Por un canal de cable Ah, mirá Lo que todavía Tenía más rating Porque todo el mundo Viste Claro Pero bueno Un día Me acuerdo Que llegamos a filmar Y estábamos Grabando en Santa Ana Y nos cagaron a tiro Yo fui a la noche Al hotel Y dije Mirá Martín Nos cagaron a tiro Bueno Vos andás a filmar Igual Me dijiste Y nos acompañaron Como seis muchachos Con una citaca Claro Tuvimos que contratar El servicio de seguridad Lo que se llama Lo que se llama Una filmación tranquila Pero bueno Tuvo cinco capítulos Que como tanto De mis materiales Vos tampoco No lo tengo Ni la pude volver a ver Pero Pero fue una experiencia Bárbara Hermosa Y fue desafiar La ley de gravedad Claro Claro Y además Ya te digo La sangre Que le ponían Los actores Porque por primera vez Lo llamaban A hacer Un programa de televisión Viste Producido En corrientes Y con un tema Correntino Que fue lo que Lo valoraron tanto Bueno Y ahí tuviste Ahí tuviste Mucha presencia Después Colaboramos Con Con Ricardo Quintela El que ahora Es gobernador También En un par de campañas Sí En una Incluso Con Gerardo Vallejo En una Con el director Tucumano Capo de los Capos Tantas películas El rigor del destino Martín Fierro Sí, sí Y con Walter Moore Y Walter Moore Que Era un intelectual Peronista Con mucha tradición En el cafierismo Diseñador Diseñador Industrial Una personalidad Después fue asesor De Teresita Quintela La hermana De Ricardo El actual gobernador En el Senado De la Nación Y que armó Una ley De alquileres Excelente Que no pudo marchar Porque la corporación Inmobiliaria De Buenos Aires Se lo prohibió Lo fueron a ver Al presidente Que era Este hombre Que Que tenía La titularidad Del canal De Televisión De Este De Jujuy Porque Estaba casado Con la hija Del dueño Digamos Después terminó Como senador Que Recibió La corporación Inmobiliaria Y de ahí Vino a la oficina Y dijo No No Este no va Era muy Muy desarrollado Walter Había hecho Ese desarrollo ¿No? Podemos Podemos hacerle Un homenaje A Walter Y decir algo más Walter Moore Había inventado O había desarrollado Un proyecto De pequeñas ciudades Entre 5 y 10 mil Habitantes Autosuficientes ¿No? Proyecto Ecodemocracia La ecodemocracia Proyecto Este Que deberíamos Poner en marcha Lo antes posible Porque tenemos Toda la Patagonia Este Deshabitada Así Así la van Aseviando Los que van Comprando Terreno Pero Pasó una cosa Con Walter Un día Nos llama Canca Gullo Y a mí Que tenía Que decirnos algo Ya había Pasado Digamos Había terminado El enfrentamiento De Rusia A Estados Unidos Había un clima De paz Digamos De cambio De época Y él nos llama Muy Muy este Ansioso 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 Entonces vamos Con Gullo Y nos dice Tenemos un grave Problema Digo ¿Qué es el problema? Que se resolvió Todo Que todo Está tranquilo Sí Dice El problema Es que ahora Estados Unidos No tiene Un enemigo El enemigo Somos todos Y entonces Eso nos va a Generar problemas Salimos De Gullo Digo Y a continuación Viene Lo de las torres gemelas Ahí se crea El nuevo enemigo Que era Este El mundo islámico El mundo islámico Cosa que nos Rompió la cabeza Porque Esto es lo que dijo Walter Que iba a pasar Inventaron Un enemigo Y a partir de ahí Se inicia Toda una etapa De la política Sí, mirá la vigencia Que tiene hoy Que llega hasta Nuestros días Tengo que escuchar El tema que pusiste El tercer tema Que te pedí A ver Que te pedí En las arenas En las arenas Bailan Los remolinos El sol juega En el brillo Del pedregal Y prendido a la magia Y prendido a la magia De los caminos El arriero El arriero El arriero va El arriero va Impresionante Moyo, ¿no? Y Chupanqui Me divertía mucho cuando contabas en Rusia que levantabas a los borrachos entre la nieve en el piso para llevarlos a su casa Eso fue al comienzo, luego me terminaron levantando a mí, Martín No, no, alguna vez que otra sí, 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 me ha tocado La combinación de la cantidad de vodka que toman los rusos con estando en un lugar a más 20, que como estaba la calefacción, era en todas las casas la misma porque era por baterías de agua caliente o sea que no era regulable en todas las casas había 20 grados Entonces vos tomabas vodka y de más 20 salías a menos 20 y tenías esos 40 grados, viste, además oxón o qué sé yo, que te partías la cabeza y lo más probable es que pudieras terminar en la nieve y muchos mueren congelados porque si no te ve alguien te tapa la nieve o sea vos haces la huella te tapa un poco más la nieve y pasan y no te ven Un día rescaté a uno que me costó encima imagínate ruso grandote con ropa de abrigo botas y nada lo logré lo logré levantar logré que más encima todas las casas eran iguales o sea que el tipo no se acordaba cuál era su casa logramos entrar había que tocar un código para la puerta que tampoco se lo acordaba el hijo de puta logramos pasarlo y cuando llegué a la casa con el borracho acuesta salió la mujer y lo que pensó es que el tipo había chupado conmigo y me cagó a tromper así que dije no levanto a más nadie que mueran congelados después una cosa que me llamó la atención que contaste es cuando hacían charters para ir al supermercado a otro país no 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 era la famosa aeroflot así como volaba internacionalmente hacía todos los vuelos de cabotaje yo estaba filmando un largometraje en Georgia en Tbilisi entonces tenía que viajar de un vuelo de cabotaje de una república a Georgia a Moscú a comprar película esto te estoy hablando de año 91 que ya había empezado el desabastecimiento y como que se venía deshaciendo todo y no había productos entonces la gente iba a Moscú de Georgia ponele que fue lo que me tocó ver a mí viste un día subo al avión de vuelta y veo que estaba lleno de doñas con bolsas con manteca pollo viste en el avión paradas yo me agarré un cagazo dije esto está todo mal esto no puede estar bien mi amigo me decía no es muy común como va a dejar gente parada como en un bondi tranquilo que son dos horas y así era la gente iba a abastecerse a donde pudiera en avión o sea plata había lo que no había eran productos porque si te podías comprar un pasaje en avión claro que fue lo que se invirtió después con la llegada del capitalismo que hay productos de lo que vos quieras pero no hay un mango eso cuando fuimos en el año 99 fuimos con con Rolando Graña fuimos a hacer un documental para ganar el 9 sobre Moscú y y la consigna era esa ¿viste? cómo se vivía mejor antes o después del socialismo y lo que nos decía un tipo que lo encontramos caminando ¿viste? por ahí que fue era esto me decía no yo antes no está bien no había producto pero yo tenía mi vodka tenía mi casa ¿qué sé yo? ahora hay de todo hay Heineken hay no sé qué yo no puedo ni siquiera emborracharme por olvidar ¿viste? y hay de todo lo veo y la impotencia es más cruel que que lo anterior y después te invitaron a a a ver la cabina del del comandante del avión claro yo me puse nervioso cuando empecé a ver esta gente parada yo iba con mi hija de más de cuatro tres años y medio tenía y le digo a mi amigo el camarógrafo íbamos a comprar película a Moscú digo che no me dice no vení vení quedate tranquilo te presento a los pilotos para que veas viste que está todo bien entramos a la cabina de pilotos y estaban chupando una botella de vodka así que nada crucé los dedos crucé los dedos y llegamos como deben haber pasado tantos vuelos viste lo que pasa es que lo que tenía Aeroflot es que adentro había accidentes no se enteraba nadie pero afuera no se cayó un avión porque eso hacía viste también a la campaña internacional viste de la seguridad de Aeroflot de hecho he conocido muchos lugares del mundo por viajar en Aeroflot se le rompía una turbina y tenían que mandarla a pedir pero no lo movían y te pagaban un hotel en un lugar africano viste Cabo Verde conocí varios lugares que nunca en la puta vida hubiera ido porque paraba Aeroflot tuviste las experiencias ricas algunas para peor pero no si seguro finalmente una construcción de vida dedicada a lo tuyo lo que más te gustó que además lo hace muy bien bueno prometimos una este entrañables con Pablo Oscar Moyano realizador con todas las anécdotas de su rica vida muchas gracias Pablo no a vos Martín siempre un placer entrañables bien nos encontramos el miércoles gracias por estar en Caput a Diego Maradona pasan cosas todo el apoyo sincero de un peronista de un hombre que quiere que la gente coma que la gente sea feliz por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos Calamaro te quiero mucho muchas gracias por compartir el santuario de las madres son unos encuentros muy sentimentales los nuestros la verdad que nos queremos mucho radio caput caput Diego es Diego y bueno son esas personas que son indispensables esas cosas esas personas que son indispensables querés arrancar la mañana bien informado querés arrancar la mañana bien informado que son que son y y